Bueno, pues vamos a ver qué es lo nuevo que nos traen ahora los HPs. Latinos, latinas, muy buenos días. Nos encontramos acá en MiraTV, preparados para reír y para pasar una mañana sabrosa en Buenos Días Latino. Los HP se encuentran con nosotros, Edwin y Bat. Bat y Edwin, buenos días muchachos. Buenos días, buenos días gente, buenos días. Mira, nos encantan sus energías, nos encanta tenerles acá y para darnos buenas noticias. Porque ya los HP dejan de ser HP de 30 minutos, ahora vamos con HP de una hora y por eso el motivo de su visita. Cuéntenos un poco de eso. Pues mira, el canal tuvo la iniciativa de invitarnos a tomarle media hora adicional al programa. Pensé que iba como los argentinos. ¿Qué? El canal tuvo la certeza. Bueno, sí, el canal tuvo la certeza de invitarnos, porque es un producto buenísimo, ellos lo saben. Y nos dijeron, tenés que hacerlo una hora. Por eso les decía, preparados para reír, porque estos dos personajes nos traen siempre muchísimas sorpresas. ¿Por qué una hora? ¿Qué hay de nuevo en los HP? Pues mira, el programa estuvo toda la temporada pasada, evidentemente logramos la aceptación del público y se nos hace finalmente la invitación de añadirle media hora al programa, es de una hora, porque hay mucho material y media hora entendíamos que era muy poco y cuando conversamos con la gerencia del canal nos dicen, yo creo que ustedes pueden, vamos a meterle mano. Ahora, ¿qué más hay en esta receta de los HP? ¿Qué traen de sorpresa? Hay varias, hay varias, hay varias. O sea, tienen que arrocharse los cinturones porque si me... ¿Van a quitar qué? ¿Van a quitar pantalones? Bueno, más o menos. No, 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 no. Pero tienen que arrocharse bien los cinturones porque veníamos antes con 30 minutos, un poquito light por el horario, pero ahora no, ahora es sin censura. De hecho, se llaman los HP sin censura. Sin censura. Con razón a ponerse los cinturones en vez de quitarse los cinturones. Es ajustarse los cinturones, pero vienen personajes nuevos, por eso es que se extiende a una hora. Los sketches de comedia ahora son más extensos, son más complejos. Hay secciones nuevas. Hay secciones nuevas, hay unas locuras que solamente tienen que verlas los jueves. Son los dos Edwin, Edwin Ocasio, Edwin Batista. Exactamente. Batista, tú eres el director, el mentor, el que regaña, pones y quitas. Tenemos acá un excelente actor y animador, pero por ahí escuché que vino una nueva figura en la animación de los HP y agarraron aire. Suelten todo lo que traen, por favor, suélteme. Esto no está fácil, te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que, sin dar muchos detalles todavía, ya yo no voy a estar en los HP. Yo voy a un proyecto televisivo nuevo por aquí mismo por Miratev y es un programa nuevo. ¿No vas a estar en los HP? Ya yo no voy a estar, voy a estar en los... Es decir que el señor que yo estoy acostumbrado a ver, ¿pero van a estar los personajes? Sí, van a estar los personajes. Y por ejemplo, esto es como un trueque, o como dicen los cubanos, como una permuta. Yo voy a estar, antes estaba frente a las cámaras y Batista estaba dirigiendo el programa. Ahora Batista va a estar frente a las cámaras, él es el próximo HP, y yo voy a ser quien dirige el programa y es quien está cargo todavía de los libros. De hecho, eso se merece un aplauso de los tres. Hay nuevo HP en la pantalla, porque hay muchos HP fuera de la pantalla. Cuando usted va para las grabaciones, hay muchos HP fuera de la pantalla. Sí, es una cosa de locos porque la experiencia detrás de las cámaras es una, dirigir, ser una mente detrás de las cámaras es una cosa bien interesante. Frente a las cámaras es otra cosa. Sí, es otra cosa. Pero eso también me da un poco más de control, porque controlar los HP, detrás de las cámaras me es difícil, pero ahora voy a tener más aquí. Ahora me toca a mí controlarlos a ellos. Sigue los personajes, a mí me gustan muchísimo los personajes, están las monjas. Están Solmata y Sorcaña. Está, por favor, yo me río muchísimo, aunque él no esté con su atuendo y no esté preparado, pero por favor háblame como el señor que se está afeitando. Ahora lo que pasa es que vamos a estar con un programa nuevo y entonces ahora los muchachos HP, que eran tres HP, ahora siguen siendo tres, pero uno de ellos lo votaron para... Insúltalo, insúltalo. Ah, ya, pero que... Para afuera todo el mundo. Bueno, a gozar muchísimo una hora. Este es un programa que refresca, que te activa las energías, porque dormir riéndose es bastante chévere. Es rico, es rico. ¿Te refieres dormir muertos de risa o muertos del cansancio? Dice una publicación bien famosa que se escribe hace muchos años que la risa es el remedio infalible y cura muchos males. Y nosotros nos dedicamos a esto hace más de 30 años porque entendemos que realmente la risa es el remedio infalible. Lo único que nos cura la risa son las deudas. Yo me río de ellas. ¿Tú te ríes de la deuda? ¿Tú te ríes de la deuda? Bueno, las mías son tan buenas que yo no sé por qué después de reírme me hacen llorar. No, no, tú estás bien equivocado. Para mí, mi deuda que se ría es la creedora. ¿O me equivoqué? ¿Le presté al equivocado? Sí. No, no, o sea, bueno, yo me río de las deudas que lloré de la creedora. Ah. Porque a Aleja que le deben, a mí no. Mira, le hice una pregunta. ¿Prefieren dormir muertos de la risa o caer en la cama muertos del cansancio? A veces pasan las dos cosas. A mí, después que tengo una cama, yo soy feliz. Sí. Sí, no me importa. Es decir, los dos son felices en la cama. Sí. Sí. O sea, porque después que tienen una cama, son felices. Dormir en un buen colchón es buenísimo. Sí, pero él se duerme mucho más rápido. No, es bien, loco, yo duermo, si yo me acuesto en la cama, en cinco minutos yo me duermo. Este se desvela hasta las cuatro de la mañana. Yo sigo, mi mente sigue corriendo. Bueno, señores, allí tienen un HP que duerme rápido, se duerme rápido, el otro HP, HP que se desvela. Nos tenemos que ir, muchachos. Muchísimas gracias por estar acá en los Días Latinos, por darnos esa buena noticia, que ahora vamos a tener HP una hora todos los jueves de 10 a 11. Pancho, también gracias a Miratv por el voto de confianza y al público que nos ve a través de Miratv, porque gracias a ellos y a su respaldo es que estamos una hora. Ustedes se vienen conmigo, dímelo. Tienen una cita los jueves a las 10, no pueden fallar. Bueno, nos despedimos así. Buenos Días Latinos al contar tres. Señoras y señores, muchísimas gracias. Estos son los HP y estuvieron en... ¡Buenos Días Latinos! ¡Woohoo! ¿Qué te pareció? Muchas gracias, muchachos. Bueno, tú sabes que yo he visto el programa. El programa es simpaticísimo y de verdad que media hora ya se les estaba haciendo cortos para todo lo que ellos nos traen. Sí. Y no es fácil a producir un programa simpático como el que ellos tienen, porque tienen sketches, tienen personajes, tienen dramatizaciones que hacen de diferentes situaciones y de verdad que es difícil, pero qué bueno que puedan extenderse una hora más. Déjame decirte que solamente de escuchar el nombre HP Sin Censura, eso como que suena un poquito... ¡Párate! Sí, agárrate que ahí viene eso. Eso va a ser ahora los jueves de 10 a 11, estaban los sábados, ahora están los jueves de 10 a 11 y yo les felicito porque estos muchachos tienen de verdad muchísimo talento, la comedia no es fácil de producir y sobre todo, bueno, pues para tener esa agilidad mental y para poder hacernos reír, no es fácil. Yo nunca lo he visto, pero bueno, si dices que lo viste y bueno, exhorto también a los televidentes a que prendan el televisor los jueves de 10 a 11, ¿verdad? De 10 a 11. Y lo vean, porque si Carlos los recomienda, no queda de otro. Póngale el cuño que es bueno. Mari siempre está en la calle, hay veces que no tiene mucho tiempo para ver los programas, pero ustedes no se lo vayan a perder. De 10 a 11, los HP Sin Censura, señores. Bueno, Mari, es tiempo de irnos ahora a una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar viene Emilio con la primera parte del horóscopo. Y más adelante el calendario comunitario para ustedes aquí, solo en Buenos Días Latino. No te vayas. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambien.